Damas y caballeros, Cody Rose y Randy Orton se enfrentan a Liquid Kaiser y Gunter esta noche en SmackDown. Horas antes del combate entre Cody Rose contra Gunter por el campeonato de Crown Jewel 20-24. Damas y caballeros, la pesadilla americana, Cody Rose llega hoy a SmackDown y se une a su ex miembro del legado, Randy Orton, esta noche en SmackDown. Como todo el mundo sabe señores, Randy Orton y Cody tienen una historia muy larga, muy larga. Se conocen desde el inicio de Cody Rose, Randy Orton fue el mentor de Cody Rose por muchos años de su carrera y ahora mismo Cody Rose sigue admirando a Randy Orton. Ahora señores esta noche en SmackDown va a ser algo muy especial porque Cody y Orton se enfrentan a Gunter y a Liquid Kaiser. Todo el mundo sabe, Randy Orton tiene un combate contra Kevin Owens mañana en Crown Jewel. Confirmado, confirmado, Randy Orton, confirmadísimo, tiene un combate contra Kevin Owens, su ex mejor amigo Kevin Owens versus Randy Orton. Y Cody tiene un combate contra Gunter para definir el nuevo campeón de Crown Jewel. Y el ganador de ese campeonato le van a dar un anillo, un anillo, se lo anunció el día de hoy Triple H en la press conferencia de Crown Jewel. Donde básicamente ese anillo es como si fuera el Super Bowl. O sea, cuando los fútbol americanos, las personas que juegan fútbol americanos ganan el Super Bowl, le dan un anillo de Super Bowl. La misma temática, el ganador de Crown Jewel, cada año va a ganarse un anillo. Y ese anillo va, la persona que colecta más anillos, significa que está ganando más campeonatos de Crown Jewel. El campeonato de Crown Jewel se queda en Arabia Saudita, no se lo pueden llevar. Y el campeonato de Crown Jewel será defendido todos los años allá en Arabia Saudita. Así como tú lo acabas de escuchar señores, todos los años en Arabia Saudita. Sí señores, estaban sin caballeros, la víbora Randy Orton en la casa, es here. Llegaron señores a SmackDown. Yes sir. I hear voices in my head, they talk to me, they talk to me. They talk to me. Señores, Randy Orton escuchan los voces en su cabeza, que están hablando con él ahora mismo. They talk to me. Yes sir. La víbora. La vibes de Viper. Señores, y básicamente señores, este SmackDown de hoy ya fue pregrabado el pasado viernes. Donde se confirma que básicamente, bueno, ya las superestrías de la WWE están en Arabia Saudita. Repito, este SmackDown fue ya pregrabado, pregrabado el pasado viernes. Y por ahí viene señores, Loco y Kaiser, vino a representar a Gunther. Loco y Kaiser vino a dejar el mensaje para dar la introducción a el ring general. Gunther. ¡Gunther! Damas y caballeros, Gunther le encanta, le encanta a Arabia Saudita, porque Gunther tiene una buena historia con Arabia Saudita. Arabia Saudita y Gunther tienen buenas historias. El pasado, hace unos meses atrás, el pasado mayo, aquí en Arabia Saudita, Gunther, en el reinado de Arabia Saudita, Gunther ganó el rey del ring, damas y caballeros. Gunther ganó el rey del ring el pasado mayo. Y el campeón mundial pesado está en la casa, el ring general, y premium, Imperium. Imperium han llegado. El ring general, damas y caballeros. El hombre, el papá de los pollitos. El papá de los pollitos, le llamamos yo a Gunther. Yes, sir, he's here. Here we go, señores. Randy Orton. Cody Rose. Let's go, guys. Desen duro, desen duro. Desen duro y no consejos. Damas y caballeros. Randy Orton. Y Cody Rose versus Gunther. Y Luke Quick Kaiser. Hoy, SmackDown. Yes, sir. I hear voices in my head. Señores, aquí tenemos los horarios de lo que viene siendo el pay-per-view de mañana. Tengo los horarios para ustedes. Un horario muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Este horario, básicamente, requiere que ustedes se levanten temprano. Por ejemplo, señores. Las personas que viven en México van a tener que ver este pay-per-view a las 11 de la mañana. Vía Fox Sports, Premium, la WWE Network y Amazon Prime. Y otras páginas que lo dan en el internet gratis. O sea, que Estados Unidos empezará a las 10 de la mañana. Pacífico, 11 de la tarde, Eastern. El Este. So, 1 de la tarde para la persona que viene a Nueva York, Philadelphia, Washington D.C., Puerto Rico. Y la gente de Centroamérica, señores, escuchen muy bien. La gente de Centroamérica, este es el horario para Crown Jewel Centroamérica. 11 de la mañana para Guatemala y El Salvador. 11 de la mañana para Honduras. 11 de la mañana para Nicaragua. Y 12 p.m. para Panamá, Centroamérica. Y para Sudamérica, el horario de Crown Jewel 2024. Escuchen esto. Crown Jewel 2024. Empieza a las 12. Para las 12 de la mañana para Colombia. 12 de la mañana para Ecuador y Perú. 1 de la tarde para Bolivia, Venezuela y Paraguay. 2 de la tarde para Chile y Uruguay. Y 2 de la tarde para Argentina y Brasil. Damas y caballeros, esto es... WWE. Crown Jewel. Horario muy tempranito. Hay que madrugar, hay que madrugar, hay que madrugar. Los madrugadores. Este pay-per-view es para ustedes. Los que les gusta madrugar, los que les gustan, ¿sabe? Levantarse temprano y disfrutar de la lucha libre. Este pay-per-view es para ustedes, amas y caballeros. Está muy interesante ver toda esta acción en Crown Jewel. Hay muchos combates interesantes. Desde Randy Orton contra Kevin Owens, contra Cody Rose, contra Gunter. Y Liv Moore contra Nine-Jacks. Creo que Crown Jewel usualmente es un pay-per-view transicional. Y por una razón u otra, la WWE le agregó muchos combates a esto. Justamente no agregan tantos combates como hacía Crown Jewel. Solamente son seis combates. Pero han agregado como siete combates ahora, para esta mañana. Y señores, todo empieza mañana. El countdown en el canal de YouTube de la WWE a las once de la mañana. Hora de aquí de Nueva York. Once de la mañana empieza el countdown. Ese es el conteo para Crown Jewel. El canal de YouTube de la WWE a las once de la mañana. Y el pre-show empieza a la doce, por supuesto. A la doce es el pre-show. Y a la una es el show verdadero. Así es, el show verdadero es a la una. Así como ustedes lo escuchan en la música de los... Así como suena. Así como pinta. Así es. Prende tu like, suscríbete. Nombre soy el latino, viendo aquí de SmackDown, el main event. El main event. Ya, pregunte. Dándole duro a Randy Orton. A Randy, te lo está comiendo Randy. A un puñetazo. Es forzado Randy. Va a forzado, va a forzado. Va a forzado, va a forzado Randy. ¡Hepalé! Clásico Cody Rose. Clásica Cody Rose. Let's go. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Estamos aquí, señores. Disfrutando de este gran evento. Esta entrada de la noche. Disfrutando de esta belleza de evento. Oh, acaban de poner a Cody Rose arriba de una mesa. ¡Auch! ¡Ya, Dre Gunter! ¡Cruz de caminos! ¿Qué hace? ¿Qué hace Kaiser? Cuidado. ¿Qué hace Kaiser? Este no luce bien, damas y caballeros. Esto no luce bien. Cuidado con la víbora. La víbora es peligrosa. The Viper. Se ha tirado Cody Rose como vida suicida para fuera del ring. Oh my God, Cody abusador. Cogerlo suave, cogerlo suave Cody. ¿Qué hace Randy? Oh, no. Cuidado. Cuidado. ¿Qué hace Randy? Buscando un super mega suplex. Oh, no. Lo tiro para el giro. Lo tiro para afuera. Lo tiro para afuera. Lo tiro para afuera. Ay, Dios mío. Damas y caballeros. Esto es SmackDown. Primero de noviembre. Nuevo año. Nuevo año. Nuevo año. Digo nuevo año. Nuevo mes. Nuevo mes. Damas y caballeros. Nuevo mes. Cuidado bien, muchachito. Cuidado suave. Take it easy. Take it easy. Cuidado suave. Ustedes están desesperados. Ustedes están desesperados, muchachito. Están desesperados. Take it easy. Oh, oh. Uf. Yes. La víbora. La víbora. Están provocando un mega suplex. Oh, reversa de Kaiser. Reversa de Kaiser. Oh, no. Vamos a poner Randy en la mesa. Kaiser. Kaiser con el suplex alemán. Oh, Randy. Se comió la mesa. Se comió la mesa. Damos y caballeros. Esto es un smackdown. Oh, oh. Otra. Otra vez. Otra vez. Kaiser con suplex para Randy en la mesa. Oh. Dios mío. Randy se comió la mesa por la segunda vez. Chúpate eso. Chúpate eso, Randy. Ahora, Cody. Te van a ayudar a un Randy Orton que está tumbado, man. Cody quedó solo, man. Cody quedó solo. Cody quedó solo. Tomás y caballeros. Tomás y caballeros. El desastre. El desastre. Este es un smackdown main event. Main event. Main event. Main event. Main event. Este es un friday night. Smackdown. Main event. Ahí, ese es el ángulo, ese ángulo, ese ángulo, ese ángulo. Oh my gosh. Damos y caballeros. Se comió dos meses a Randy Orton. El abusador. El destripador. El destripador. El destripador, Randy Orton. El destripador. El destripador. Yes sir. El destripador. Llegó. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay chichi. Ay chichi. Ay chichi. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Miren esa desmadre. Miren esa desmadre. Miren esa desmadre. Miren esa desmadre. Todos los ángulos. Miren esa desmadre. Ay Dios mío. Ay Dios contra uno. Cody te jodite. Ay te jodite. Llegó el destripador ¿Será que mañana aparece Sila Fatou, señores? ¿Ayudar al linaje? ¿Será? ¿Será? ¿Por fin le dan luz verde? ¿Ese caballito? ¿Es que Sila Fatou todavía es nuevo? ¿Es nuevo? Está entrenando con la Con la compañía de Booker T Donde entrenan luchadores Ya, te están violando a Corey Bosse Me duele Es una violada, es una violada tan mal Ya Winter y Kaiser ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Randy! 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 ¡Retírate, Randy! ¡Retírate! Algún te voy a ponerle El destripador De Inglaterra Digo, de Alemania ¡Alemania! No, por ejemplo, había una historia La palabra destripador The stripper ¿Cómo se dice? ¿The stripper? ¿The ripper? ¿The ripper? ¿Cómo se dice? ¿En español no lo puedo decir? ¿Sripper o The stripper? No, The Ripper Destripador Había un tiempo de antes Muchos años atrás Más de 30 años atrás Más de 50 años atrás Había un matón Que mataba a la persona Lo destripaba Busca en esa historia El destripador El vivía en el continente europeo Si no me equivoco Era en Inglaterra Si mi memoria no me falla Si mi memoria no me falla El vivía en Inglaterra Y esa palabra El destripador ¿No? El iba por el En esos tiempos no había cámaras En esos tiempos de antes Todo era Las televisiones eran blanco y negro La policía era más lenta Que ahora En esos tiempos de antes La policía era muy lenta Bueno El destripador Él Hacía sus malicias Atacando gente Matando gente Y no lo agarraban Él duró muchos años Y años libre Y no lo agarraron Destripando gente De ciudad en ciudad De ciudad en ciudad Destripando gente Y esto es de los tiempos de antes Esto no es de ahora Esto es de los tiempos de antes Te voy a buscar el nombre exacto Aquí en Google Para decirte la historia Se llama The Ajá The Reaper Ajá The Reaper Se llama The Reaper La traducción en inglés es The Reaper The Reaper The Reaper Se llama De York 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 Heere Reaper Que hizo su matanza Al final de los 1970 En Inglaterra En el norte de Inglaterra The Reaper O el destripador Le llamaban Él El destripador Iba por De ciudad Y hacía sus malicias Busquenlo Hay un documental en Netflix Se llama The Reaper Un documental Durísimo en Netflix The Reaper Ahí está El documental Del día El matón De Inglaterra Que iba por ciudad A ciudad A buscar a sus víctimas En esos tiempos La policía En los 70 Era lento El proceso era lento Hoy en día El proceso es más rápido Hoy en día Si tú es una malicia Te buscan Te agarran Rápido Pero en esos tiempos Los 70 Para tú Agarrar a una persona La gente hacía mucha malicia Y era difícil agarrarlo No había Esa comunicación Como había Hoy en día Ahí tenemos celulares Tenemos La opción De hacer La alerta De Amber Alert Hay diferentes opciones Para agarrar personas Buscar malentores Pero en esos tiempos La policía Era muy lenta Y este matón Iba de ciudad En ciudad En ciudad En Inglaterra De norte En Inglaterra Haciendo sus malicias Destripando personas El Destripador Prende tu like señora Mi nombre soy de Latino Ahí está Documental del Día Busquen El Destripador De Ripper En Netflix Si te gustan Estos casos así De crímenes Te va a gustar eso Prende tu like Chao Para participar Además tienes que dejar tu like Comentar Y suscribirte El sorteo será El 31 de Agosto Al final Que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina A las 3 de la tarde 31 de Agosto A las 3 de la tarde Hacemos el sorteo Tienes que dejar tu like Comentar Participa Estamos regalando Playera de CM Punk Y también tenemos Playera De la Mami Rhea Ripley ¿Cuál tu quieres? Deja tu like Que te da la campana Mami is back Ahí está Playera de Rhea Ripley Y tenemos Playera de CM Punk ¿Cuál tu quieres? Deja tu like Que te da la campana Participa Ahora mismo Pin No 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 ¡Suscríbete!